Patriotas, ya salió el peine. Empresas, anguijuelas y desgraciadas estuvieron tratando de aprovecharse del dolor de los enfermos mexicanos. Estuvieron intentando lucrar con esto y quisieron hacerle manita de puerco al gobierno federal. ¿Qué empresas son de las que estamos hablando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues quédate conmigo para que te enteres. Mis queridísimos patriotas, yo soy Carolina García de Patria247 y resulta que así, tal cual el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo semanas atrás, existen empresas que estaban acostumbradas a estar presionando al gobierno federal, a estarles tronando los deditos y que el gobierno federal hiciera lo que estas empresas, lo que estos empresarios tuvieran en su recochina gana, lo quisieron hacer. Sin embargo, sabemos que no tuvieron el éxito, sabemos que el presidente López Obrador dijo que las cosas en su sexenio no iban a estar siendo así. Y bueno, estas empresas empezaron a hacer ahí un montón de transitas, un montón de cosas chuecas, se estuvieron llevando entre las patas a muchos mexicanos. Veamos la siguiente información para estar entendiendo más al respecto. Quisieron boicotear por medicinas contra cáncer. ¿Qué hicimos? Las compramos en Francia, dice el presidente López Obrador. Las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país quisieron hacer un boicot al no entregar las medicinas que necesitan los pequeños pacientes con cáncer. Pero el gobierno no se va a dejar chantajear por nadie, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hicimos? Ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten medicamentos. Tres, que ni siquiera producían los medicamentos, que ni siquiera eran laboratorios, distribuidoras. Eso sí, con influencias, con agarraderas, muy vinculados a los poderosos, pues eso ya se terminó. No recordemos que incluso aquí en Patria 24-7 se los contamos hace unas semanas atrás precisamente que esto de la crisis de la falta de medicamentos se trataba nada más y nada menos que de una campaña sucia para estar afectando la imagen del gobierno federal actual. ¿Qué es lo que estuvo ocurriendo? Bueno, pues que había unas empresas a las que los gobiernos anteriores les compraban aproximadamente el 70% de los medicamentos. Una práctica llamada monopolio que, por cierto, aquí en México se supone está prohibida. Pues llegó López Obrador a la presidencia. Él les dijo, dime por qué se te compraba el 70% de los medicamentos a ti. Si tú eres capaz de explicarme por qué, te voy a entregar una licitación para seguirte comprando medicamentos. No va a ser en su totalidad, no va a ser en su mayoría, porque vamos a apoyar a los otros grupos farmacéuticos que los otros gobiernos tenían muy olvidados. Tú dime por qué tengo que comprarte medicamentos y con todo gusto seguimos haciendo negocios. Todo para beneficiar a los mexicanos enfermos. Ah, pues estos grupos farmacéuticos, en lugar de aclarar, en lugar de hablar, de dialogar, ¿qué hicieron? Empezaron a mover sus influencias. Empezaron a decir que había un desabasto de medicamentos. Empezaron a convencer a las demás filiales que pertenecían a estos grupos o a empresas o grupos amigos de estos a que no estuvieran distribuyendo los medicamentos que se necesitaban. Y por ende, pues el desabasto sí empezó a ocurrir. Pero, patriotas, sigamos viendo qué es lo que hizo el gobierno federal para solucionar estos problemas. Porque bien lo dijo López Obrador, él no iba a permitir que este tipo de acciones siguieran perjudicando a cientos de mexicanos. En otro tema, el presidente López Obrador anunció que se va a realizar un censo para conocer cuántos médicos hacen falta en el país y se hará una convocatoria a todos los que quieran participar para que se incorporen al sistema de salud con tabuladores diferenciados durante los próximos cinco años para que se pueda mejorar el sector salud. Pues definitivamente vemos que el único interés que tiene nuestro mandatario federal es solucionar los problemas del sector salud y garantizar que más mexicanos puedan ser atendidos de la mejor forma posible. Pero, patriotas, de estos tres que estábamos mencionando, estos tres que le quisieron hacer manita de puerco al gobierno federal, uno de ellos destaca, pues es uno de los más grandes que tenemos aquí en México. Y cabe señalar también que la persona que está a cargo de esta empresa, que es Grupo PISA, que es Laboratorios PISA, pues perfila dentro de uno de los 300 empresarios más poderosos de todo el país. Vayamos a ver de qué se trata y qué es toda esta traca la que estuvieron haciendo. Farmacéutica indujo desabasto de medicamento para cáncer y el gobierno ya evalúa acción penal. El caso de la farmacéutica PISA es el que tiene más ocupado el gobierno federal, aunque no es el único. Se sabe que la escasez de metotrexato, medicamento que se usa para mezclas oncológicas, fue provocada. La misma empresa tenía guardadas 17 mil dosis que no puso en el mercado para ejercer presión al gobierno del presidente López Obrador. Ahora el gobierno federal está evaluando ejercer acciones penales, pues porque es lógico esto que ellos hicieron. No tiene madre, no tiene perdón, no tiene absolutamente nada y obviamente tiene que ser sancionado, pues estuvieron tratando de torcerle el brazo, tratándole de tronar los dedos al gobierno federal a costillas de estar perjudicando a cientos de pacientes con cáncer. En abril de este año se detectó un brote de lecresia adecarboxilata en 15 hospitales de Guadalajara, Jalisco. Esto obligó a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, a cerrar siete de las 17 plantas de la empresa central de mezcla Productos Hospitalarios Sociedad Anónima de Capital Variable, una filial de Laboratorios PISA. Pero la farmacéutica, dijeron las fuentes, aprovechó que el control de distintos segmentos de la industria médica para ejercer presión al gobierno federal provocó un desabasto de ciertos medicamentos, explicaron altos funcionarios federales, interpretaron esto como que PISA pretende doblegar a las autoridades sanitarias para que las investigaciones no la afecten. La escasez de metotretraxo, que es utilizado en el tratamiento para el cáncer, llevó a las secretarías de Ascindicrítico Público y Salud a realizar compras directamente a un laboratorio de Francia después de revisar que no hubiera existencia en el resto de la industria nacional. Pues evidentemente el gobierno federal no se iba a quedar con los brazos cruzados, iban a hacer todo lo que estuviera en sus manos para poder brindar la atención que los enfermos que padecen cáncer pudieran estar recibiendo la atención adecuada, pudieran estar recibiendo los medicamentos para seguirse enfrentando día con día a esta lucha completamente difícil de superar. Vayamos a ver de quién es el empresario que les contaba yo perfil adentro de los 300 más poderosos o de los 300 más destacados a nivel nacional. Se trata nada más y nada menos que Carlos Álvarez Bermejillo, presidente ejecutivo de Laboratorios PISA, nació aquí en Guadalajara. Y bueno, en 1945 se funda la empresa Productos Infantiles Sociedad Anónima en origen de Grupo PISA, quienes producían medicamentos para los pequeños. Fue presidente de Coparmex Jalisco, asesor de Baramex y Telmex. Laboratorios PISA es el mayor fabricante de medicamentos de origen mexicano y en la actualidad cuenta con más de 200.000 distribuidores en El Salvador, Perú, Panamá, Bolivia y México. Cada año fabrica más de 1.000 millones de unidades como tabletas para la diabetes y su producto más destacado Electrolit. Son dueños de farmacias La Paz, Clínicas San Efro, un área de multinivel Body Logic y fabrican productos veterinarios. Patriotas, resulta que con todo y esto que hay detrás, conociendo a este empresario, una vez que sabemos y tenemos conciencia de lo que Laboratorios PISA estuvo haciendo a nivel nacional y que se estuvo fregando a muchos enfermos mexicanos, nada más para que el gobierno de México se encara, le pidiera perdón y empezara a hacer lo que ellos estaban queriendo que el presidente hiciera. Bueno, pues parece que hay gobernantes que o pecan de ignorantes o les falta tantito cerebro o de plano les encanta estarse burlando y mofándose de las personas, de los ciudadanos mexicanos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues tenemos en pantalla lo que el gobernador del estado de Jalisco, el nefasto gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, tuiteó. Felicidades a Carlos Álvarez Bermejillo, director de Grupo PISA, por la medalla al mérito empresarial del gobierno de Plajomulco. Estuvo compartiendo las imágenes del momento en el que le entregaron este reconocimiento. Vemos que en la imagen aparece este gobernadorcillo, Enrique Alfaro. A su lado aparece el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro. Le estuvieron entregando esta medalla al mérito empresarial, a una persona, pues, nefasta, a una persona que le vale lo que esté ocurriendo con México, que no le importa si están perdiendo la vida muchos enfermos, si están batallando para salir adelante los enfermos, siempre y cuando él esté recibiendo el dinero. Patriotas, de verdad, esto no debería estar siendo así aquí en México, pero bueno, vayamos a revisar una de las filiales del laboratorio PISA, que cabe decir, o sobra decir, que fueron de las que se estuvieron encargando de hacer todas estas tranzas para que los pacientes no estuvieran recibiendo los medicamentos necesarios. Se trata de Dimesa. Quienes somos, somos el proveedor con la mayor experiencia en el manejo de la administración de farmacias en el mercado. ¡Ah, caray! Su política de calidad, cumplir con el 100% de los requisitos de los clientes, cumplir con el 100% de los requisitos legales, normativos, chichalalá, solucionar los problemas al 100% de forma oportuna y eficiente, cumplir con el 100% en servicio, feel y rate. Pues, patriotas, no sé ustedes, pero a mí me queda bien claro que estas personas, que esta filial, no sabe respetar, no sabe cumplir con los acuerdos que se supone tendría que estarse rigiendo, porque de cumplirlos, no hubieran provocado el desabasto de medicamentos aquí en México. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver un poco más de qué es lo que se compone o qué es lo que aparentemente es Grupo PISA, estos que estuvieron encabezando la guerra sucia contra el gobierno federal en la que cientos de mexicanos estuvieron batallando? ¿Quiénes somos? Desde su nacimiento, el crecimiento en PISA ha sido constante gracias a su capital humano. Estamos comprometidos con la excelencia, conscientes de que cada una de sus acciones y actividades son para trabajar en favor de la vida. ¡Ah, caray! PISA es la compañía farmacéutica concebida para diseñar estratégicamente desde la idea del proyecto hasta cristalizarlo en un producto o servicio integral y colocarlo en manos del consumidor final. La experiencia de un sólido equipo apoyado con infraestructura y tecnología, así como capacidades de investigación, desarrollo, producción logística y distribución, ha permitido desarrollar la fórmula perfecta para ofrecer productos de calidad, respaldados en laboratorios 360 grados, con capacidad de producir en uno o en todos los procesos diversas marcas reconocidas. Pues según ellos se las dan de muy, muy, sin embargo, patriotas, que no nos sigan viendo la cara, que no nos sigan engañando, Grupo PISA tiene bastante cola que se le pise. Laboratorios PISA no nada más estuvo perjudicando la salud de cientos de mexicanos, hizo lo mismo en Guatemala y probablemente en el resto de los países con los que pues está trabajando y está distribuyendo medicamentos. Veamos qué es lo que hizo en Guatemala. PISA México en escándalo en Guatemala. Las credenciales lo ubican como presidente de la firma mexicana PISA Farmacéutica con sede en Guadalajara, quien está en el centro de un escándalo de corrupción en Guatemala. La acusación concreta apunta a la supuesta obtención de un contrato por la vía de sobornos en la marea se encuentran en la cárcel los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, equivalente al Chapín al Instituto Mexicano del Seguro Social. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala los acusa de haber estregado indebidamente un contrato a la empresa mexicana para ofrecer servicios de diálisis peritoneal a 530 enfermos renales. El monto de este era de 14.5 millones de dólares. El caso es que Pisa Farmacéutica contrató o mejor dicho subcontrató a su vez a un hospital privado para realizar la tarea. De acuerdo al órgano anticorrupción de la Nación Centroamericana este no contaba con una sede específica para tratar a los pacientes no tenía personal para atender y recibir a los que requerían tratamiento no llevaba control de citas vía carnet u otro esquema y los medicamentos que se recetaban no eran los mismos que estaban recibiendo los pacientes. Definitivamente Grupo Pisa podemos decir que es una de las peores cosas que han llegado al mundo que son una de las peores empresas que según ellos tratan de mejorar la calidad de vida de las personas tratan de ayudar a solucionar los problemas de salud sin embargo ya vimos que atender a los enfermos es lo que menos les interesa ellos nada más piensan en el dinero sin importarles que estén perjudicando a cientos de enfermos en todo el mundo yo soy Carolina García de la unidad de investigación de Patria 24 7 recuerden suscribirse al canal activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que vamos generando para ustedes por favor déjenme su opinión en los comentarios y ayúdenme compartiendo este video para que la comunidad de Patria siga creciendo cada día más suscríbete